Hey, hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectos de Continuando con el gameplay de Digimon Rumble Arena Bueno, nos habíamos quedado en que en el anterior gameplay, una sufridera total con maldito Gatomon Para vencer al maldito Rappermon Y pues vamos a ver ahora que tal sale con el siguiente, ¿no? Obviamente ya toca ahí a Digimon 3 Y vamos a con Gilmon El mando de miércoles está desconectando hace un rato Y me llegó tanto que lo lancé al suelo, ¿no man? Se ha roto un poquito Pero ya ni modo, pinche, mando ahí me da color, tal, que se desconecte y se desconecta la verga, pero ya Parece que ya ahora sí, ya está bien, y espero que no se desconecte Y a ver si le gano al puto de Patamon Está mal ¡Maldita sea! 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 Espera, para ganar la Rappermon con este, espero que sea también fácil Aunque en Digivolición es más difícil, porque... Digi-Volución, si no me equivoco, sus ataques son de cerca. O eso creo. Sí, todos son de cerca. Digi-Volución. Ninguno es de lejos. Y la carta. Bien. Ahora si tú mueres... Muchos tiros ahí. Parece que su ataque es bien de lejos. Eso me va a ayudar. Sí, tiene buena distancia. Está mal. Puedo arrestar lejos. ¡Tam! ¿En serio? ¡Vamos, vamos! Digivolution ¡Paramon Digivol! Digivolution ¡Paramon Digivol ¡Paramon Digivol! ¡Paramon. Digivol! ¡Vamos, tiras ahí! Ocontrater会rator solo duró tres minutos o menos ¡ Prepare時間! ¡Paramon! ¡Paramon activity! ¡Paramon! ¡Paramon! ¡Demonios! A ver si le doy ahí... Capaz le doy ese golpe que le estoy dando, es con círculo lo que le di. ¡No mames! Me agarró. Justo ahí. ¡Oh! ¡Maldita sea! Se cayó a la lava. Y se murió. Típico que en este escenario todos se mueren. ¿Qué fue? Todos se mueren por la lava, mayor o menos. ¡Ah! Me caí. ¡Maldita sea! ¡Me caigo yo también! ¡Qué idiota! ¡Digivolution! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Ya valiste! la madre me quitó mi especial vamos contra Wormon a ver si le saco la mudra este fácil también mi mando quedó con un pedacito cambio de escenario y luego también lo más parecido posible a tu atraco maldito La madre Eso es, ay Jusei va a digivolucionar Ay, en el aire Esto hasta que separe media hora, también pinche el personaje. ¡No! Esto me agarro. ¿Cómo eres, gusano maldito? Chotiras ahí. ¡Vamos, gusano maldito! ¡Vamos! O sea, le di la oportunidad de yuclucionar, pero no me ha quitado vida, eso es bueno. ¡Ah, toma! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Ah! Me pegó, pero creo que le cayó la caja a él. Ahí está, ahí está. Con ese golpe apresurado, siempre le va a caer, creo, pero ahí me reveló. Que no es así. ¡Vamos, digivolución! ¡Digi-Volution! ¡Digi-Volution! ¡Aaah! 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 ¡Muere! ¡Hijo de fruta! ¡Fuego 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 de fruta! Me ganó, me ganó, me ganó, me ganó... Me ganó... No sé por qué salió más lento... Pero me ganó... No me modo... Bueno, vamos contra Umon, entonces... A ver si le gano rápido... Fabrica... ¡Maldita sea! ¿Por qué siempre me agarran? Ahí me lo vuelo, ahí me lo vuelo... ¡Adiós! ¡Maldita sea! ¡Ah! No llegué... Por vosotros igual te voy a caer... Te voy a caer... Te voy a caer en especial en toda la espalda... ¡Ah no, de frente igual! ¡Qué mamada! ¡Ay! ¿Cómo se va a defender así de fácil? ¡Maldita sea! ¡Me salvé! ¡No sé cómo! ¡Te mueres ahí! ¡Eso! ¡Muérete! 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 ¡El lejito, Risco! ¡Em sinister! pandó a volar... Eso es eso es... Una defensa de gra relación... ¡No! 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 ¡Me cayó! Es un desgraciado. Me he hecho caer. De tiempo creo que me cae un especial de algún otro. ¡No! ¡Mere! ¡Echo tiras ahí! Vamos con Travimon. A ver si le saco también la mugre ese. ¡Rapidísimo! ¡Lo más rápido posible! ¡No! ¡No mames! ¡Ah bueno! ¡Aquí está la Yulisse! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Digi Verga! ¡Digi Verga! ¡Digi Verga! ¡Eso! ¡Maldita sea! ¡Maldita volar! ¡Por ustedes! ¡Casa! ¡Por ustedes! ¡Por ustedes! ¡Chao! ¡Noooo! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Wow! ¡Pancito! ¡Gracias! ¡No puedo trabajar, digiball! Creo que por uso lo hice pero... ¡Gracias! ¡Rumble! ¡No! Ahí la agarro con el ataque hacia arriba. Sí o sí. No, pues no me salió, pero ahora sí. ¡Ey! ¿Cómo? Con la cola me da. ¡Ah, mal! ¡Ah! ¿En serio? Se me va a acabar, toca usar mi especial, mamaya. ¡Ah! Para el otro lado. ¡Ah, la verga! Todavía me sigue el idiota. ¡Ah! ¡Ah! Me quito todo lo que comí. ¡A huevo! ¡Me salvé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos, vamos! O sea, si le doy con el especial ahí, sería hermoso. ¡Ah! ¡No! Contra Gabumon. Y de ahí yo creo que ya... Jefe final. Aunque capaz me va a tocar... Black Warrior Limón. Ya sabía, ya. ¿Quién más me va a tocar? No creo que me toque otro diferente. Ya ven. ¡Ay, ay, ay, ay! No sé si la haga, pero... Pero... Eh, ni modo. Como salga. ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Demonios! Rompedefensa, esa cosa. ¡Otra vez al agua! ¡Maldita sea! Ya me quitó un montón solo caída en el agua. Pero no te caigas al agua hasta que... Media hora se quedan echados ahí. ¡Ja, ha, ha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para de...! ¡Ey! ¡Para de... ¡Para de... No sé cómo le estaba dando esa consecutiva, pero... Me salió... ¡Eh! ¡Párate! ¡Ah! De lejito nomás. Confía en este puto. Ahí, ahí, ahí. Digivolution. ¡Eso! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Digivolution. Con el especial. ¡Bien! No sé cómo le cayó, pero le cayó. Vamos contra el jefe, a ver si el jefote este, desgraciado, me deja. Tranquilo. La canción cambió, ¿no? Ahora que me doy cuenta, la canción no cambió. Sí, me acordaba de esa canción, qué chévere. Nooo, mier... ¡Gilmón puta! ¡Gilmón puta! Tengo que darle más con el especial y seguir con... con Gilmón lanzándole bolas de fuego desde atrás. Al menos que... Al menos que... A ver... No. Eso es. Ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. Maldita sea. ¡Noooo! ¡Nooo! Stop, si me salvo de esta de alguna manera... Está que... A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡La madre! Y con el tornado... Esa es la novia... Su mariconada deciden juntos... ¡La madre! ¡La madre! ¡Pero en serio! Me voy a tejer no me va a ganar en esa porque ya... Pues ya... ¡La madre! ¡Y se me desconecte el... ¡Maldita sea! Tengo que estar ahí... Conectando y desconectando... A ver un momento otra vez... A ver si me deja mover... ¡Espero que sí! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! Aunque me gano una Pero le gané los dos rounds ¡No! ¡Has perdido! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno ya! ¡Pinche Gilmón! Pensé que había Sufrido un poco más, ¿eh? Porque estaba bien fregado con su Con su transformación Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Digimon Rumble Arena Y, obviamente Si desean más Ya saben, denle like, comenten Suscríbanse, si no están suscritos Compartan el video y Nos vemos en un próximo video, amigos ¡Chao, chao! Llegué tercero, gones Bueno, nos vemos. ¡Chao!